Sabiendo que ya te perdí Solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Pero de amar, tus sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que es que hay que vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para brillar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Entrándome a la nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi Por vez primera y vi que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que es que hay que vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti No ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así hasta morir Entrándome a la nada viéndote por ti Me duele aquel abril cuando te vi Por vez primera y vi que quieras para mí Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto